hola bienvenidos una vez más a mi canal tu canal yo soy mia rodríguez y esto es una aventura más por el recorrido por antigua guatemala la ciudad de santiago de los caballeros de guatemala cuyo nombre oficial es muy noble y muy leal y popularmente nombrado en la actualidad como antigua guatemala es la cabecera del municipio del departamento de zacatepeque es la antigua guatemala fue la tercera capital que los españoles establecieron luego de una terrible inundación que sufrió la segunda capital llamada valle de amolonga un 11 de septiembre de 1541 esta tercera capital fue asentada en 1543 y nombrada ciudad de santiago de los caballeros de guatemala en 1566 los terremotos en 1773 la destruyeron casi en su totalidad a pesar de haber sido una ciudad poscrita y abandonada para crear una nueva capital paulatinamente sus pobladores volvieron a darle vida a la ciudad que hoy es uno de los mayores atractivos turísticos de guatemala su arquitectura colonial conserva sus características como si el tiempo se hubiera detenido pedro de alvarado pensó en fundar una ciudad como un centro de gobierno de los territorios conquistados y dominados por la corona española y sinche era la ciudad del señorío cachiquel en 1524 esta ciudad fue elegida para asentar la capital llamada la vía de santiago de guatemala los mayas de esta ciudad se levantaron en armas por no estar de acuerdo con los tributos que los españoles les pedían obligando a los conquistadores a buscar un nuevo lugar para la ciudad el 22 de noviembre de 1527 jorge de alvarado asentó la ciudad en el valle de amolonga a los pies del volcán de agua nombrándola santiago de guatemala poco tiempo después debido a una inundación provocada por un deslave de las faldas del volcán de agua la ciudad quedó en ruinas las autoridades decidieron trasladar a la ciudad a un lugar más seguro el valle de panchoy en 1773 los terremotos de santa marta destruyeron la ciudad obligando a buscar otro lugar para su traslado siendo el valle de la virgen de la ermita o de las vacas el lugar del nuevo asentamiento en 1776 la ciudad recibió el nombre de la nueva guatemala de la asunción lugar donde se encuentra en la actualidad la ciudad de la antigua guatemala resguarda elementos históricos resaltando su belleza arquitectónica y cultural atributos que en un 26 de octubre de 1979 merecieron el reconocimiento de la unesco organismo que dentro de sus atribuciones busca salvar y mantener el patrimonio estimulando la creación y la conservación de entidades culturales en la actualidad la ciudad resguarda vestigios de su época colonial en cada una de sus calles su arquitectura se enmarca con la belleza natural de los tres volcanes que la rodean su cultura gastronomía clima y la calidez de la gente que la complementan siendo una de las ciudades más visitadas de centroamérica y esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el nuevo vídeo espero me regales un like me lo compartas y también no te olvides de activar la campanita para que cada vez que suba un vídeo te llegue la notificación